y verdolagas bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal donde encontrarás mucha información sobre atlético nacional así que si aún no estás suscrito te quiero invitar a que lo hagas y activen la campanita para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo en relación a atlético nacional y recordemos que cuando empezó el mercado de fichajes el propio había dicho que atlético nacional estaría en la búsqueda de algunos jugadores que puedan llegar a suplir algunas posiciones dentro del campo de juego esto partiendo de la importancia o los campeonatos que tiene que disputar el verde durante este semestre a raíz de esto ayer el comentarista deportivo experto en fichajes pipe sierra manifestó que atlético nacional tiene negociaciones con un mediocampista y se trata de alexander lópez el hondureño que podría llegar a atlético nacional como agente libre y pues digamos que podría llegar a suplir una necesidad que tiene atlético nacional que es modular un poco más ese mediocampo todos sabemos la necesidad que tiene atlético nacional de poder conseguir un 10 neto un 10 que le aporte colectividad al equipo que le aporte creatividad que le dé profundidad ya basta yo yo creo que el profe dormir ya tiene que darse cuenta o si no se ha dado cuenta pues ya es hora que lo haga y abra los ojos que colocar a dorlampabón y a tatay como interiores ese experimento no va ahí ya tenemos bueno el uruguayo ya empezó a dar pixeladas obviamente pues falta mucha información para decir que que puede ser un 10 neto pero pues digamos se le vio en los pocos minutos que le dio la posibilidad al profe pues se le vio un jugador muy creativo un jugador muy preciso un jugador que tiene visión de juego que piensa siempre en jalar el equipo para adelante así que pues eso es lo que realmente estaría buscando atlético nacional así que pues ya es hora de que no quiere decir que tatay sea mal futbolista no voy a decir eso pero considero que para ser inicialista le falta todavía así que pues ojalá el profe recapacite esa forma de estructurar el once inicial y pues comience a utilizar realmente las piezas que le están llegando que a modo personal considero que le pueden aportar muchísimo más así que pues se está a la espera verdolagas que se haga oficial generalmente se puede hacer el fichaje de este mediocampista tiene mucha trayectoria es jugador que también le podría aportar a nacional mucho pase corto mucho pase preciso transición efectiva de lo que es ataque a perdón de defensa ataque le daría visión hacia adelante le daría un poco más de digamos de ataque que lo que realmente está buscando nacional y que pues los balones puedan llegar de forma efectiva a los delanteros para que puedan generar opciones de gol y por qué no concretar así que pues eso lo que realmente está buscando atético nacional y pues este futbolista se podría adaptar esas necesidades partiendo de lo que el interés del verde que puedes recuperar de nuevo ese esa jerarquía y ese adn que tiene aquí lo que realmente me preocupa es el planteamiento que pueda hacer el profe holmer pero igual pues digamos todos sabemos que que hay influencias que algunos jugadores así jueguen malas y jueguen bien pues van a tener que estar en el momento inicial porque ya es una una orden de arriba así que pues lastimosamente es así pero pues esperemos que el profe pueda hacer unos mejores planteamientos y que nacional es siga manteniendo bueno o recupera ese buen nivel que nos estaba con que nos tenía acostumbrados a ver así que pues perdón lagas que opinan al respecto será que atlético nacional si debería empezar a reestructurar o en el caso del propio hombre el tema de ese mediocampo con tatay y dos lampadones ustedes creen que funcionan como interiores o le daría la posibilidad a que al uruguayo y pues digamos con roberme y el conduce como interiores podría mejorar un poco más ese mediocampo así que pues me gustaría mucho que opinaran al respecto y también los quiero invitar de nuevo a que se suscriban y activen la campanita listo del laga si les gustó este vídeo nos vemos en uno próximo chao chao